Adelante Nicolás, ¿cuál sería la importancia y qué son estos impuestos a las exportaciones en sectores con altas rentabilidades? En realidad las retenciones a las exportaciones en el caso argentino lo que hacen es grabar las exportaciones de los productos agrícolas. Sector, digo la producción agrícola en la Argentina a partir del año 2002 tiene un aumento extraordinariamente elevado de la rentabilidad motorizado por el mantenimiento de una política macroeconómica basada en el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo. Esto le otorga a la producción agrícola transable un nivel de rentabilidad muy elevado. Y en ese marco el Estado argentino lo que comienza a aplicar a partir del año 2002 son retenciones a las exportaciones. ¿Las retenciones a las exportaciones qué implican? En realidad lo que implican es una transferencia al Estado por el valor de la licuta. Digo, por cada, digamos, si uno aplica una retención del 20% a la exportación de trigo y el valor de la tonelada vale 100 dólares, el productor cuando exporta por 100 dólares hay 20 dólares que se lo entrega al Estado. Pero también implica una modificación en la estructura de precios relativos de la economía local, en la economía argentina. ¿Por qué? Porque el precio del trigo en el mercado local va a ser de 80 dólares, es decir, el precio internacional menos el nivel de retenciones. Esto es lo que genera una doble transferencia por lado, una transferencia directa al Estado, y por otro lado una transferencia indirecta al conjunto de los consumidores, abaratando los bienes que componen la canasta básica alimentaria. De esta forma la mejora distributiva es doble, ¿por qué? Porque por un lado baja el costo de los alimentos, y por lo tanto aumenta los salarios reales, y por otro lado dota recursos al Estado para tener una política más progresiva en términos de inclusión social. ¿Este mecanismo de impuestos a las exportaciones permite, sin embargo debe tener algún efecto, costos de existencia de sectores afectados? Sí, digamos, estos impuestos a las exportaciones se pueden dar solo en casos en sectores que exhiben excelentes o elevados niveles de rentabilidad producto de la apropiación de rentas en el mercado internacional. De ninguna manera son impuestos plausibles de ser generalizados al conjunto de los sectores. En definitiva, ¿qué están expresando las retenciones a las exportaciones a Argentina? Una visión muy simple, uno podría decir que hay dos sectores en la economía argentina. Un sector altamente competitivo, que es el sector agropecuario pampeano, y un sector de menor competitividad internacional, que es el tejido industrial. ¿Qué permite un tipo de cambio competitivo? Un tipo de cambio competitivo lo que permite es que ese sector industrial de baja competitividad externa logra competir proveyendo al mercado doméstico, pero también exportando, y le otorga ganancias extraordinarias al sector agropecuario pampeano. La contracara de este proceso de mantenimiento de un tipo de cambio elevado es necesariamente salarios reales no tan elevados. Un tipo de cambio competitivo determina un nivel de salario más bajo. En definitiva, el conjunto de la sociedad argentina hace un esfuerzo para mantener un tipo de cambio competitivo en pos del desarrollo industrial. Y parte de ese sacrificio se traduce en un aumento en la rentabilidad agraria. Y ese aumento en la rentabilidad agraria solo parcialmente es apropiado por el Estado a partir de las retenciones. En realidad es apropiarse de parte de la renta que le está brindando a la sociedad argentina al no tener un tipo de cambio notoriamente más competitivo que los niveles de equilibrio. ¿Cómo pueden estos impuestos a las exportaciones a los sectores de alta rentabilidad incidir en generar un sistema tributario más justo en la región? Los impuestos al comercio exterior en general, digo, como graman los sectores con elevada rentabilidad, mejoran la estructura distributiva. De todas formas, el efecto, por ejemplo, en el caso argentino, sobre la mejor estructura distributiva es limitada porque los impuestos al comercio exterior hoy representan aproximadamente el 14% de los recursos tributarios totales. Y uno lo que observa es que el núcleo de la recaudación de impuestos en Argentina, al igual que la mayor parte de los países de América Latina, se sigue sustentando en el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, las retenciones sirven y van en el camino de una estructura tributaria más equitativa, pero de ninguna manera por sí sola logra revertir la inequidad tributaria que existe en la Argentina y en América Latina en general. Gracias. 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 Gracias.